¿Qué tal amigos? Amigos de nuestra comunidad guatemetis, pues un gusto saludarlos nuevamente. Hoy nos encontramos acá en la casa de Doña Berta Ortiz, así es verdad? Y pues ella nos va a compartir la receta de los tamalitos de frijol y también el recado blanco que es de la gastronomía de acá de San Ildefonso, Ixtahuacán. Pues estamos contentos de que nos hayan abierto las puertas de su casa para venir a conocer y aprender acerca de esta riqueza, porque es una riqueza cultural y es parte de la identidad de los pueblos de Guatemala y la tradición. De los 20 días aquí en Ixtahuacán, digamos de que en el caso de nosotros nace un bebé, se cuenta, hoy nació, se cuenta 20 días, a los 20 días entonces se mata chompipe o jolote, unos le dicen jolote, los grandes, depende si uno tiene dinero pues, posibilidad más que todo. Entonces se mata y usted invita a los vecinos, familias, se junta gente y a la vez mandamos a moler frijol junto con la masa. Entonces ya la gente, pues los vecinos, familiares, entonces empiezan todos, se junta en una mesita, empezamos a tirar un ailo encima de una mesa, entonces se llena la mesa de pura masa. Después, cuando se pone la plancha de pura masa, entonces ya se le pone el frijol encima, igual se llena ya la masa de puro frijol. Ya la gente ya sabe, pues estos se empiezan por pedacito a enrollarlo, ahorita lo voy a demostrar cómo se va a hacer. Pues es una tradición aquí muy alegre, con marimba, a veces con chirimía, la gente trae, a veces la gente también tira puetes, pues más que todo la alegría de los 20 días de un bebé. De un bebé. Ah, qué bonito, interesante conocer, ¿verdad? Porque es una celebración, ¿verdad? Celebrar la vida y pues ya los 20 días del bebé y preparar esta deliciosa comida para compartir con los familiares y los vecinos, ¿verdad? Para celebrar. Sí, cuando uno sirve, ya cuando ya esté el recado, todo ya para servir a la gente, a los invitados más que todo, son platos especiales. Ahorita voy a demostrar cuáles son los platos, son de barro. Entonces, con eso ya, ya, para eso se le dice el típico. Sí, exacto. Sí, al momento de utilizar las escudillas, ¿verdad? Las escudillas de barro. Y pues acá tenemos los ingredientes. Es una planchita de pura masa. Y ya se le pone ya en el fijo. Igual el fijo es una plancha, igual como la masa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Cómo se sazona? ¿Se sazona la masa? ¿Se le agrega algo a la masa y al frijol? ¿Cómo? ¿Se le agrega algún ingrediente? No, solo se coce con salita así normal y se manda a moler. ¡Gracias! 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 Ya aquí se hacen los tamalitos ya en forma. Miren como quedan. ¡Gracias! 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 Esto está saliendo así por la forma de que se enrolló. Se enrolló. Entonces iba quedando el frijolito por dentro y así. A lo mejor lo estaba enrollando. Entonces ya terminé de enrollar. Entonces ya saben así. Queda como una espiral de frijol entre la masa, ¿verdad? Muy bonito, interesante. Muchas personas preguntan por qué, cómo hacemos meter los frijoles así. No es porque lo metemos, simplemente se hace así. Y al enrollar, entonces ya queda, sale así. Entonces ya ahí se va colocando en el doblador. Ok. Ya listo para cocerlo. Para ponerlo ya en la olla. ¿Cuánto tiempo se le da cuando ya está colocado en la olla? Un media hora. Media hora. Solo que se coce nada más la masa, porque el frijol ya está cocido. Bueno amigos, acá pues compartiendo con ustedes. Este es el molino de mano. Pues para moler el frijol. Y pues luego realizar el proceso que ustedes ya observaron. Y pues también mostrarles lo que ya nos compartió acá nuestra amiga. Tenemos acá la masa. Se coloca dentro del doblador. Y pues se hace el proceso de roblarlo. Bueno, ustedes lo roban así, ¿verdad? Esto para acá. Eso, ahí está. Solo así. Solo así. Solo así. Bueno, y entonces aquí queda el tamarito. Ya en media hora pues se va a estar cocinando. Y pues en un momento vamos a decir, zócatelas. Pues disfrutando de la gastronomía de acá de San Ildefonso y Zahuacán. Ya escuchamos pues que se lleva a cabo para celebrar los 20 días de nacido de un niño. Y pues es una fiesta. Es celebrar la vida. Y pues hacerlo con los recursos que se tienen a la mano. Este molino está muy bonito, ¿verdad? Para moler el frijol. Y que quede con textura, ¿verdad? Porque si queda muy fino, ya es como frijol colado, ¿verdad? No es lo mismo. Y de que vamos a continuar el proceso. Gracias por seguir viendo. Recuerden siempre dejar la mano arriba. Dar su like, comentar, compartir. Pues sí, gracias por estarnos acompañando. Y pues yo sigo muy agradecido por el espacio que nos ha brindado. La oportunidad que nos ha permitido de venir a conocer esta riqueza de la gastronomía de San Ildefonso y Zahuacán. Y aquí ya está mi aporte. Y ahora vamos a otro paso. Y el tamalito ya, creo que ya está. Ahí está el tamalito. Para que se coce luego, yo lo tapo con nylon, para que no se le salga el vapor. Se lo que yo hice. ¡Qué rico! Se lo que ya está. Sí, sí se le queda. Se lo que yo hice. ¡Hasta la próxima! ¿Qué te parece que yo hice? ¿Qué te parece que yo hice?